¡Vámonos avanzados hoy! ¡El Salud! ¡Se llama ahora que te vas! ¡Anía 97! ¡Anía 97! ¡Anía 97! ¡Esta noche! ¡Incabezas ahora! ¡Anía 97! ¡Anía 97! ¡Anía 97! ¡Anía 97! ¡Anía 97! ¡Anía 97! ¡La Belén Azal! ¡Saluditos Chamenales! ¡Alexis! ¡Para Nacho Cristian! ¡Chano y Armando! ¡El corte de Chamenales! ¡Hoy respeto con el alma hecha de pasos! ¡Hoy me despido sin querer decir adiós! ¡Hoy me despacio para no sentir tus pasos! ¡Anía 97! ¡Hoy me despacio para escuchar tu voz! ¡No te miedes! 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 Te esperas sin querer decir adiós Vete el espacio para no sentir tus pasos Vete el silencio para no escuchar tu voz No te envenen lo que sea el amor Quédame a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde estás, vengo que tendrás Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo Darme de ti, cómo olvidarme de ti Así eres lo más hermoso No duerme solo, me acompaña tu retrato En las mañanas voy a clamarle adiós Que ya no hiciste ni arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto amor No te envenen lo que siento miedo Y a enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Y ahora que te vas Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y que no vuelvas más Y que no vuelvas más Y que no vuelvas más El impresionante sonido Fania 97 Bueno, para mis grandes canales sonido La Jaita Y sonido Fania 97